Pero yo, ¿quién y por qué? A mí no me conformo solo con que Marrocos quiera meternos la droga, o sea, no sé, o sea, ¿a quién se le puede ocurrir y por qué levantar una unidad que está detectando la droga, que mata a la gente, que arruina a toda la zona, que lo convierte en un lodazal, donde todo el mundo se dedica a la droga, donde esto ya lo hemos vivido en Galicia, lo hemos vivido en Madrid, o sea, la droga mata, o sea, es que la droga inutiliza a generaciones enteras, o sea, de verdad, o sea, ¿a quién se le ha... o sea, qué cabeza ha pensado esto y lo ha ejecutado? O sea, es que qué interés más grande, tiene que ser enorme el interés, ¿por qué? Llevamos, Carmen, dando la lata con esto, intervenciones de Gus, intervenciones de otra gente, llevamos dando la lata con esto y no rectifican, o sea, si fuese un error, hay una cosa que es muy sencilla, paras el coche, marcha atrás y cambias de dirección, y aquí no cambia de dirección nadie. Ya, pero ¿qué se puede?